buenas tardes amigos ahí arriba ve un ovni como estamos amigos aquí Germán Salvatiero de Palma Mallorca con su chaleco salvavidas por si sube el agua aquí estamos otra vez hoy vamos a ver un tema ya hablando de los temas de jam sobre todo de bueno siempre dentro del jazz no un tema que se llama Scrapper from the apple este tema es muy clásico dentro de la jam de jazz o lo donde se suele tocar cuando se juntan músicos que no suelen verse muy seguido que no ensayan juntos y que hay como un repertorio es como digamos un lenguaje en común no en las jams en los encuentros de músicos de del rollo del jazz entonces así como vimos óleo hace unos 15 días que es una melodía de ocho compases con dos salidas de castilla 1 y 2 Scrapper from the apple de charlie parker es muy parecido el tema va de esta forma 1, 2, 3, 4, 1 ese es el tema después va a alternar si va por ahí vale estoy enviando ahí la partitura entonces vamos es muy simple el tema tiene un par de cositas en la parte esta donde hace el arpegio para que suene entonces está hecho sobre la escala sol dórico siempre está en esta posición partiendo del dedo 3 de 4 no sería el segundo grado de fa mayor pero sobre sol dórico entonces la primera frase es rítmicamente es un ta 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 ti pa ta 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 notas que toco ahí fa sostenido sol fa sostenido sol hace si bemol la después hace sol fa y hace un slide que hace re sostenido mi para acabar en do es muy fácil muy bien siguiente frase esta es la más jodida para mí de las frases técnicamente porque pues hay unas partes que rítmicamente también hay que pillar el tranquillo esto es aquí lo que toco es si bemol la si bemol y hago un arpegio descendente de sol menor séptima partiendo su séptima partiendo fa y hago fa re si bemol sol después toco la re sol do sostenido o re bemol técnicamente aquí lo que hago con la mano derecha si os fijáis barro con el uno es la parte más difícil técnicamente que tiene esto seguimos después después hace la si bemol la do la sol fa sol ahí hace fa re hace fa re mi re fa re mi re y ahí es un cromatismo de la do es casi eso, el de oído lo puede sacar, hace cromatismo, perdón, fa, re, mi, re, la, 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 la sostenido, si, do y esta frase ahí hace la, si, bemol, la, la, bemol, la do, la, si, bemol, do después vuelve a hacer todo lo mismo y acaba fa, dos, mi, fa y eso se escrapa el fondo de la playa y la vuelta de cuartas, de acorde dominante en cuartas, como los string changes, que sería la B muy bien, ahora vamos a ver rítmicamente que es lo que estamos tocando, el tema está aquí en el omnibook está tocado a 200, o sea, que va un poco rápido esto, primer compás un tada tata tata esa son todas corcheas empieza arriba del uno tata tata de falta y aquí hay una síncopa en el segundo compás de que hace corchea corchea cinza y corchea negra corchea un tata que eso lo habíamos visto amigos lo vimos en el tema anterior hace 15 días óleo de sony rollins y después viene el arpegio ese de sol menor que empieza a la séptima esto es importante este compás porque es compás donde cae sobre el dos séptima hace un dos ta 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 son todas corcheas para arriba ve que está ligado empieza negra corchea empieza la corchea ligada a la tierra se toca el aire liga la tierra y arriba un dos ta 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 corchea entre 4 millones por los 3 y yo entre 4 si yo de corchea ligado a esta plata ta 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 y son todas corcheas sí es muy simple este tema mira qué fácil ya puedes tocar el scrapper from the apple sí los acordes que van sobre esto acuérdense que va haciendo esto y va a fa sol menor do sol menor do fa sol do fa la menor que un quita demol o puede ser la menor sin la quita demol hay que pensar la quita demol en la partitura la re 7 do sol menor do sol do fa por cuarta dominantes para acabar en do es muy simple lo puedes tocar mañana mismo una llama lo repasamos otra vez 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 a 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 2 2 3 Hay unas partes en el medio que tienen las esperas de los silencios, que por eso yo muestro la partitura es bastante intuitivo, si tú lo oyes se te va a entrar rápido, no tiene ningún truco acuérdate que la parte del arpegio, por si tocas con alguien que lo toca toda hostia bueno amigos, esta clase ha sido corta pero sabrosa, les agradezco mucho los comentarios, las muestras de afecto son espectaculares, me hacen muy bien si les gusta el vídeo lo pueden compartir, se me está yendo la luz y eso que tengo el encendido del candelabro ahí, lo pueden compartir, acuérdense de darle al like y nada y seguimos adelante con el bajo, será hasta el próximo encuentro musical entre amigos y con el beige de por medio, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!